Que el tabaco es fuerte, pero hay que fumarlo, que el tabaco es fuerte, pero hay que fumarlo. Lo que queremos es po-po-po-po-po-po-po-poyo, oye, po-que queremos poli, po-po-po-po-po-po-po-po. Puedes de la bolsa, menos de pollo, 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 pollo. Oh, 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 oh. Polte Arotequia. ��� wird esigning. Oh, 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 oh. Dame locos, eh. No, oh, oh, oh. tahu es nichts. Oh, 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 oh. Internet co dr., consegue. Pogo, po, 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 po. No queremos po 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 Conmigo hay que hablar Conmigo hay que hablar Conmigo hay que hablar Conmigo hay que hablar Haga nuestra audiencia Control gato Queda rato Cara rato Y tú no vas con él tenes tu Crédulos La Coca Récord, la con mi jefe, no, rap bajo medio tono, la con fuerza de un canal de esto, queremos cambiar el fondo, queremos que se acuera pero conoce, porque eso pasó, yo no lo sabía y el vecino lo advirtió, hubo intenciones, mucho callejón, y en mi casita, mi padre de la nada, me agarré, mi mujer, con mi padre iba a matar, le hiciste esta cosa y me manda para el hospital, el vecino no lo escucha, aquí está mami, el vecino no lo escucha, bájate, bájate, ajá, cogerón, bájate, bájate, ajá, con lo, esto es lo que no es, Bájate, ajá, cogerón, 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 bájate, ajá ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!